Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana en la que el gobierno finalmente presentó su informe oficial sobre la violencia, según el cual en 98 días murieron 197 personas en un país donde no hay un conflicto armado ni una guerra, sino como resultado de la represión policial y paramilitar. Estamos pues ante la peor masacre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz y ni siquiera el hecho de que el gobierno está ocultando 120 muertos le resta gravedad a la matanza oficial que están reconociendo, pero resulta insólito que se pretenda ocultar 120 fallecidos, cuyas identidades han sido corroboradas con nombre y apellido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el CENID y la CPDH. Si el gobierno alega que esas personas murieron como resultado de la delincuencia común y no de la matanza perpetrada por los paramilitares y policías, entonces debería presentar su lista con nombres, apellidos y cédulas de identidad. Ahí están las listas de la CIDH, del CENID y de la CPDH con las identidades de todas las víctimas de la represión. Ahí están sus familias que en medio del dolor han enterrado a sus muertos, aunque ahora el gobierno pretende burlarse de ellos. Estamos ante una operación de ocultamiento masivo de las víctimas para dejar en la impunidad a los asesinos y burlarse de la justicia. O sea que quieren matarlos otra vez y borrar sus identidades. Y por eso la gente en las calles sigue reclamando justicia para que los muertos nunca sean olvidados.